Tele 2, fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Qué placer enorme saludarles en esta noche del domingo. Espero que continúen disfrutando de su fin de semana. A continuación, las noticias más importantes de hoy. Veteranos de guerra del histórico FMLN protestaron nuevamente frente a Catedral Metropolitana, donde solicitaron que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de veteranos y las reformas a la normativa de lisiados de guerra. La realidad es que no hay voluntad política. No hay voluntad política, porque los votos los tienen, así como tienen los votos, para paquetazos, para aprobar leyes macabras, que solo vienen a afectar al pueblo salvadoreño, pueden aprobar la ley de veteranos porque cuentan con los votos. La secretaria de Inclusión Social Banda Pignato expuso en Japón el programa Ciudad Mujer. La acción fue realizada durante la inauguración de la Asamblea Mundial para la Mujer, Tokio 2014. En su discurso, la funcionaria salvadoreña exhortó a las autoridades y representantes de los países participantes en la Asamblea Mundial a que implementen el modelo de Ciudad Mujer en sus naciones, debido a que los problemas que enfrentan las mujeres son comunes en la mayoría de países del mundo. Estamos demostrando que este no solo favorece el logro de los objetivos del milenio, sino que también constituye el avance de las familias y las comunidades de mujeres. Miembros del Partido Demócrata Cristiano visitaron este fin de semana la comunidad 1 de junio de San Martín. La delegación fue encabezada por el secretario del partido, Rodolfo Parker, quien se hizo acompañar por Carlos Pérez, candidato a la alcaldía de ese municipio. Esto con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de los habitantes. Durante el recorrido, hubo compromisos relacionados a la prevención de la violencia, iluminación de zonas recreativas y atención a los adultos mayores. México declaró en alerta máxima la península de Baja California al noreste del país, debido al paso del huracán Odil en el Océano Pacífico. Este fenómeno, que alcanzó categoría 4, ha generado intensas lluvias en la zona. Se pronostica que las fuertes precipitaciones afectarán zonas montañosas de Colina y Sinaloa, entre otras. En el país se mantienen los cielos nubosos con probabilidades de lluvias. Esto como parte del comportamiento típico de la época, sumado a este fenómeno que afecta las costas pacíficas mexicanas. El día lunes 15, igualmente, amanecemos con cielos bastante nublados, la zona de convergencia bien activa frente a las costas de El Salvador, y eso va a provocar que durante este día se mantenga un panorama de mucha nubosidad y chubascos en distintas horas de este día. Es lo que teníamos preparado para todos ustedes hoy, mañana, a la una de la tarde, nos vemos a través de Canal 2, el canal de nuestra gente. Hasta entonces, que descanse muy bien. Gracias por estar ahí. Buenas noches.